El 30 de diciembre ahora serán extensivos también al municipio capitalino. En el ámbito judicial decimos que hoy se va a conocer el veredicto en el juicio que se sigue a Milagro Sala. El juicio contra Milagro Sala llegará a su fin hoy miércoles. El Tribunal Oral Federal de Jujuy dará a conocer la sentencia del juicio oral contra la líder de la Tupac Amaru y otros dirigentes sociales por las agresiones sufridas por el actual gobernador de esa provincia, Gerardo Morales. En la jornada de ayer, el Tribunal Federal de Jujuy ha escuchado las declaraciones de ocho testigos en la tercera audiencia del juicio contra la detenida y otros dos imputados de la red de organizaciones sociales de la provincia. Tras ese encuentro que se extendió hasta cerca de las 9 de la noche, se programó para hoy miércoles cerrar la etapa de testimoniales con la declaración de tres testigos que, si bien se pretendía citar para la jornada, no comparecieron por distintos motivos. Tras esas declaraciones, se prevén los alegatos y también la sentencia. Y justamente para ampliar un poquito esta información, para conocer qué es lo que está pasando en la provincia de Jujuy, y nosotros estamos en comunicación con Mariano Burgos. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Gracias, Emilce. Efectivamente estamos aquí en Jujuy. Muy bien, queríamos comentarte que se retoman las audiencias cerca de las 3 y media de la tarde recién. Es por eso que aquí hay mucho movimiento, todavía no están las calles cortadas, pero era para informarte que seguramente vamos a tener que esperar porque todavía faltan tres testigos, sin embargo el lunes se ha presentado un escrito en donde hasta ayer no hubo respuesta alguna de la presentación de la defensa de Milagro Sala por los dichos de René Orlando Arellano, que utilizaron el artículo 388, labrando oficio a la dirección de personal de contaduría de la provincia de Jujuy para que informe si el mismo trabaja en el Estado y desde cuándo trabaja. Es por eso que todavía no hubo respuesta alguna de este pedido, todavía se está esperando y para eso nosotros vamos a tener que aguantar todavía un poquitito más en horas del mediodía porque se espera que llegue todo el tribunal y los tres acusados cerca de las 3 y media de la tarde. Se retoma ese tema, luego si se afirma y pasan a las testimoniales, serán tres las personas que tengan que decir frente al juzgado y luego sí se conocerán los alegatos y posteriormente la sentencia. A última hora del día de hoy vamos a ver si podemos hablar con Sabrina Roth, que es prensa de Milagro Sala, sin embargo hay mucha gente que está apoyando este juicio tan importante que se está llevando aquí en la provincia de Jujuy. Por ejemplo, usted vino desde Rosario, ¿verdad? Sí, venimos de Rosario para cubrir las audiencias de Redcom, que es una página de información y comunicación de Resistiendo con Aguante Rosario. También pertenecemos como movimiento al comité Milagro Sala Rosario. Bueno, ¿cómo han llevado a cabo este juicio? ¿Cómo que les pareció? ¿Tuvieron la oportunidad de presenciarlo? Sí, estamos desde el lunes presenciando el juicio, bueno, las audiencias, y ya desde el mismo lunes, a criterio nuestro, es un armado. Un armado tanto desde el punto de vista de los testigos, como aparentemente de la intransigencia del presidente del tribunal. Yo pienso que dentro de todo esto va a salir bien el juicio si se dan todos los reparos del caso y si actúa como tiene que actuar la justicia. Bueno, viniste de Buenos Aires también apoyando a la Tupac Amaru y a Milagro Sala. Sí, mi nombre es Elizabeth, bueno, vengo desde San Fernando, zona norte, estamos bancando a los compañeros de la Tupac Amaru, porque verdaderamente se nota, digo, que esto es un abuso de la autoridad, de las autoridades gubernamentales del Estado de Jujuy. La compañera es una presa política, estuve ayer en las testimoniales, y lo que se nota, digo, a través de las testimoniales, es que nadie puede decir que la compañera estuviese presente ni nada, así que no hay ninguna razón para que la compañera esté detenida. Así que la inmoralidad de Morales queda a la vista, digo. Y después también quiero remarcar que la presencia policial, digo, ha sido una puesta en escena terrible, me parece que desmesurada, la cantidad de policías, sin necesidad, y la verdad me parece que es un abuso lo que se está haciendo. Por eso creo que desde todo el país venimos a bancar a los compañeros y queremos una Navidad sin presos políticos. Muchísimas gracias. Bueno, vinieron muchísimos medios de comunicación, también están haciendo transmisiones en vivo aquí. Sí, por supuesto, me parece que hay que tomar compromiso, nosotros tenemos que tomar compromiso con el tiempo que vivimos. Yo creo que hay que llamar a la reflexión a este tribunal que si la condena a Milagro, la condena sin pruebas. Creo que este tribunal no debería pasar a la antología del llanto y sí ser parte de un gesto de justicia, una decisión de acceso a la justicia y justicia en Jujuy, sería hacer lo que debe hacer el tribunal, absolverlas, porque no hay pruebas para fraseo al juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Zaffaroni, si es una condena, será una condena sin pruebas. La comunicación popular tiene que estar presente y tenemos que llamar a la reflexión a la sociedad argentina sobre la criminalización de la protesta y la situación de presos políticos que hay en Jujuy y la falta de Estado de Derecho de esta provincia. Este es el panorama que se está viviendo en estos momentos, estamos en vivo desde la provincia de Jujuy, el mundo en la noticia dice presente, mostrando todo lo que sucede desde esta localidad y sobre todo desde el Tribunal Oral Federal en donde se está llevando a cabo el primer juicio oral contra Milagro Sala. Recordemos que junto a Graciela López y Roberto Salvatierra llegaron a este juicio acusados de daños agravados y amenazas coactivas en contra de en aquel entonces senador Gerardo Morales y actual gobernador de la provincia de Jujuy. Muchísimas gracias, Emilce. Muchísimas gracias a vos, Mariano. Estamos así trabajando en la provincia de Jujuy con este móvil del Mundo en la Noticia para poder posteriormente brindarles a ustedes toda la...